Mamá, mamá, ay, mami, mamá, quédate a mi lado Calor anhelado, seguro me siento en brazos contento y amor amarrado Calor anhelado, seguro me siento en brazos contento y amor amarrado La lucha por la existencia En el desierto camino, en el desierto camino la lucha por la existencia Hoy cuál será mi destino, hoy cuál será mi destino, pregunto con insistencia Esperando sin paciencia, esperando sin paciencia Mi vida está a flor de piel entre la sal y la miel Entre la sal y la miel para digerir mi rumbo Entre la arena resumbo la sequía del cascabel Ay, qué bonito es volar con los sueños de la infancia Y con las piernas girar, flotando con elegancia Ay, qué bonito es cantar con mi jarana en la mano Mientras mi son mexicano, por dentro suele vibrar Ay, mamá, se moja el pasado Mi infancia recuerdo La vida no pierdo, la vida no pierdo Gana lo cantado Mujer marinera de fuerte raíz Cantante, sonera, sabor a maíz Ay, cántame, cántame Dibújame un trozo De viajes hermosos al campo Levanta la voz en las flores Riega la añoranza De los versadores Para la esperanza Dibújame un trozo El amor que no lo encuentro Adiós mi morena, adiós Donde te escondes bien mío Y vuelvo a decir morena Entre las aguas del río Adiós mi morena, adiós O entre las al mar adentro Y vuelvo a decir morena Entre las aguas del río Adiós mi morena, adiós O entre las al mar adentro Y vuelvo a decir morena Mi morena, mi morena Adiós mi morena, adiós Y vuelvo a decir morena Anoche te vi pasar por la esquina de mis sueños Y me pareció pequeño El mundo para soñar El mundo para soñar Porque quería ser mi dueño Gracias por ver el video Mónica Rojas Peta Laura Rebolloso